Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil y con soluciones sencillas en este video exploraremos como puedes eliminar o desactivar una cuenta de google de tu celular de forma segura y eficaz por eso si estas listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Los dispositivos móviles son una parte integral de nuestras vidas digitales y a menudo están vinculados a nuestras cuentas de google para acceder a una amplia gama de servicios y funciones sin embargo en ciertas situaciones puede ser necesario eliminar una cuenta de google de un celular ya sea porque estas vendiendo o regalando el dispositivo, cambiando de cuenta o incluso por razones de seguridad y privacidad ahora presta mucha atención que te voy a mostrar como hacer esto de forma rápida, efectiva pero sobre todo de forma segura Muy bien, lo que haremos precisamente en nuestro dispositivo es dirigirnos a la opción de configuración y una vez que estemos allí en las configuraciones o los ajustes de nuestro dispositivo vamos a bajar hasta la opción que dice cuentas y sincronización y una vez que estemos allí podemos observar que en la parte de abajo se encuentra la opción de google si le damos allí vamos a encontrar todas las cuentas que tenemos como tal si le damos en más nos sale la opción de sincronizar ahora pero no nos sale nada acerca de eliminar la cuenta de google vamos a darle ahí donde dice google para poder ingresar al centro de cuentas o las opciones de google le damos donde dice administra tu cuenta de google y una vez que estemos allí en el centro de cuentas de google vamos a observar que en la página principal no nos sale nada en la opción de información personal tampoco nos sale nada pero en datos y privacidad si nos sale la opción que estamos requiriendo en la parte de abajo como pueden observar nos sale la opción dice borra tu cuenta de google vamos a darle allí vamos a esperar a que cargue un poco y cuando estemos allí simplemente vamos a colocar nuestra contraseña para eso vamos a poner aquí la contraseña y le damos ahora en siguiente cuando hayamos colocado la contraseña y bien ahora nos muestra que tenemos que leer esta información que es importantísima donde se nos dice lo que se va a borrar como tal con nuestra cuenta de google si hemos aceptado todo esto colocamos en las dos casillas al final y por último le damos donde dice borrar cuenta en resumen eliminar una cuenta de google de un celular es un proceso importante que debe realizarse de forma segura para proteger la privacidad y la seguridad de tus datos personales al seguir los pasos adecuados como desvincular la cuenta de google puedes eliminar una cuenta de google de tu celular de manera segura y eficaz recuerda siempre tener en cuenta los datos importantes y realizar una copia de seguridad antes de realizar cambios importantes en tu dispositivo no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo adiós gracias 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 gracias